¿Qué tal amigos? Para la gente que defiende a los corruptos en la República Dominicana la mayoría son pobres, ignorantes y gente de poco conocimiento porque el que piensa con cabeza propia no defiende un corrupto aunque ese corrupto sea su pariente, su amigo, su hermano, su familia ¿Por qué? Porque cuando usted está defendiendo a un corrupto usted está defendiendo a un hombre que le robó la educación a sus hijos usted está defendiendo a un hombre que le robó la salud al pueblo donde usted vive usted está defendiendo a un hombre o mujer que le robó a los estudiantes la oportunidad de tener una mejor educación usted está defendiendo a un sujeto que se robó el dinero de la luz pero sin usted darse cuenta, usted está defendiendo a esos sujetos o sea, que cuando usted defiende a un corrupto usted es un mal dominicano, usted es un antipatriota sin darse cuenta usted es un traidor a la patria donde usted vive ¿Por qué? Póngase a pensar usted mismo con su propia cabeza no deje que yo se lo diga cuando usted defiende a un ladrón usted se hace cómplice de ese ladrón porque usted lo está defendiendo y él cuando robó no le dio a usted ningún beneficio al contrario lo perjudicó robó parte de sus recursos de los recursos que se podían inventir en usted y en su familia en usted y en su pueblo en usted y en su ciudad en usted y en su barrio por eso yo no defiendo corruptos a los peledeístas y a nosotros los del PRM y a los de la FUPO FUPO, es FUPO no sé cómo es que se llama el partido de Leonel no me acuerdo no se pueden defender corruptos todo el que meta la pata en el PRM cancelado y preso esa gente que todavía no está siendo investigada va a ser investigada en su debido momento solo se están haciendo las investigaciones hasta llegar a tener las pruebas y de lo que aparezca prueba deben ir presos de lo de Danilo que son los últimos ocho años eso es lo que hay que investigar en este momento porque a Danilo le tocaba investigar lo del PLD de su propio partido que se robaron un país que eran los de Leonel cuando terminemos con lo de Danilo entonces vamos con lo de Leonel porque el dinero del pueblo dominicano no se puede quedar en mano de un grupo de ladrones no son persecuciones políticas ni son persecuciones de un grupo político son persecuciones de unos ladrones entiendan eso solamente están persiguiendo a lo que se robaron el dinero de los dominicanos a más nadie todos deben caer presos de a 10, de a 20, de a 30 y si hubiera 40 años también deberían ponerle 40 porque el ladrón no tiene piedad de nadie ni de su madre ni de sus hijos de nadie su ego y su cobardía es tan fuerte que solo piensa en él mismo en su propio yo y en nadie más por eso el ladrón debe estar preso preso tras la reja con una sentencia en la costilla hasta la próxima y no defienda a ladrones en la lutando y la